Desde que se anunciara al mundo su separación de Shakira en junio pasado, Gerard Piquet parece vivir una mala racha personal y profesional, además no para de ser protagonista de malas noticias. En medio del escándalo por su infidelidad con Clara Chiamarty, que desencadenó su separación de la artista colombiana, luego de 12 años de relación. Ahora el exjugador, quien también tuvo que renunciar y anunciar su retiro del equipo de culé de las canchas para siempre, en el cual estuvo casi dos décadas de vida. La prensa española ya había advertido hace pocos días que el exjugador no tendría un buen momento y al parecer nada le sale bien. Sus enredos personales tras su tumultuosa separación de Shakira, los dardos envenenados de las canciones del artista y la crítica de la junta directiva culé por su negativa a bajarse el sueldo, lo colocaron en las cuerdas más allá de su deficiente desempeño sobre el césped, aseguró el diario La Razón de España. Mientras Shakira ha contado con el apoyo de millones en la prensa internacional y las redes sociales, el exjugador del FC Barcelona no lo ha tenido nada fácil, ni siquiera con los mismos españoles, que en más de una ocasión lo abucharon al salir a la cancha del Camp Nou. En varios videos quedó registrado el momento en que el exdelantero ingresó al partido frente al Villarreal. En el minuto 77 y cada vez que tocaba el balón, cientos de asistentes lo abuchaban. Algunos hinchas llegaron incluso a gritarle, Shakira se defiende mejor que tú. Pues el anuncio de su retiro definitivo de fútbol se conoció 15 días después de que la estrella colombiana lanzara su famosa canción monotonía en compañera del cantante del género urbano Ozuna, una bachata con la que Shakira refleja el mal momento personal que atraviesa tras la ruptura amorosa con el padre de sus hijos Sasha y Milán. El éxito de esta canción sumó más de 20 millones de visualizaciones solo en el primer día de estreno, siendo el número uno en tendencias en YouTube. Se trata pues de el debut femenino en solitario más grande de YouTube y el más grande en la carrera de Shakira. Pero mientras la colombiana brilla con éxito, nada parece salirle bien al exfutbolista culete 36 años, a su bajo desempeño deportivo, que lo mantuvo en la banca del Barça durante semanas. Se suma la presión de medios desde que oficializó su noviazgo con Clara Chia Martin, una joven estudiante de relaciones internacionales de 23 años con quien el jugador ya estaría conviviendo y haciendo planes para tener hijos. Algunos incluso han comentado que al parecer Clara Chia tiene mala mano, pues en apariciones recientes el jugador no se le ha visto en buena condición física y luce desalineado. En los negocios vive también mala racha. Prácticamente un cementerio completo yacía sobre el terreno en el que Gerard Piqué planea construir un hotel, una de las mayores apuestas en materia de negocio del futbolista que se proyecta sobre un lote de unos 20 millones de euros adquirido por la empresa familiar de Piqué, Gerard Holding. El proyecto espera invertir otros 50 millones más, pero tras siete años de excavaciones encontró la más inesperada de las desventuras, el cementerio de la necrópolis de Jabal, Faru, en la actual Málaga, con unas 250 tumbas. Además, su empresa Cosmo está en crisis. Varios trabajadores han renunciado y mostrado su descontento por el trato que recibieron en esta compañía. Jordi Martin, paparazzi, quien ha seguido de cerca al jugador, asegura que más de una persona estaría pensando en dejar Cosmos lo más pronto posible, ya que Clara Chia Martin, quien también es empleada del lugar desde el inicio de su relación con Piqué, ha generado conflictos dentro del lugar. La relación entre Gerard Piqué y Clara Chia sigue dando de qué hablar en las redes sociales. Incluso tras confirmarse que habría accedido a que su pareja Shakira se mudará con ellos a Miami, el exfutbolista aceptó los acuerdos de custodia sobre Milán y Sasha, accediendo a viajar el próximo año a visitarlos a los Estados Unidos bajo ciertas condiciones. De hecho, de acuerdo con lo reportado por la revista Look, la reunión para decir cómo se abordaría su custodia estuvo llena de tensión durante las 12 horas de duración, al punto que Piqué habría roto en lágrimas en un momento que compartió con su expareja sin la presencia de los abogados. Eso sí, dicha reunión siempre se llevó en buenos términos de acuerdo con la fuente. Diversos portales y espacios informáticos hablan de el cambio de actitud de Clara Chia, desde que se formalizó su noviazgo con Piqué y la ruptura con la artista Shakira. La cuestión escaló al punto de que algunas versiones ya señalan que la joven de 23 años comenzó a mostrar comportamientos incómodos e inesperados, dado el perfil que se había construido en ella con meses anteriores. Sin embargo, también mencionaron que la catalana supuestamente se estaría aprovechando de su romance con el exfutbolista y hoy empresario para asegurar un trato mejor y alejado de las reglas de la empresa, afirmando lo siguiente. Clara cambió para mal, ya que estaría sintiéndose muy cómoda con su papel de primera dama con Piqué. Esta información se suma a una serie de fotografías compartidas por la revista Ibérica Ola, donde la joven mientras sale con el exfutbolista se muestra en su cara triste y aburrida en un restaurante y ajusta su calzado. Esto ha llevado a que varios portales de entretenimiento consideren que Clara Chia se estaría aburriendo de salir con Piqué debido a la insistente presencia de paparazzis y reporteros cada vez que se muestra al público. Si te ha gustado el contenido de este vídeo, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, actives todas las notificaciones y que estés al tanto de la mejor información.